Esa canción, con mucho cariño para todos mis paisanos de Santa María la Loma. Esa canción, con mucho cariño para todos mis paisanos de Santa María la Loma. ¿Por qué sufrir? Si al fin lo sé, que tanto amamos, tarde o temprano se van a ir. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruta y en cada cana dejé una historia de mi vivir. ¡Ay, chimbos achivarrados! ¡Hijos del borrego aquel! ¡Ya se hizo viejo este viejo! ¡Pero quedan hijos de él! Me voy con la cara y el viento jamás mis canas ocultaré. En la batalla del tiempo, con mucho orgullo me los gané. No debo sentir vergüenza por estos surcos que hay en mi piel. Son fruto de la experiencia de horas amargas y horas de piel. En la batalla del tiempo, con mucho cariño para todos mis paisanos de Santa María la Loma. En la batalla del tiempo, con mucho cariño para todos mis paisanos de Santa María la Loma. Si en cada ruta y en cada cana dejé una historia de mi vivir.